Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ellos verán su rostro y vamos a Hebreos capítulo 12 versículos del 22 al 24 Dicen estos versículos así Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos A Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Aquí encontramos una razón poderosa para adorar a Cristo Jesús Razón poderosa ¿Por qué razón poderosa? Porque dice el texto que podemos acercarnos al monte Sion La nueva Jerusalén celestial Mediante la fe Mediante la fe Mediante la fe Si antes solo en el santuario llevaba todo ese proceso Y solo entraba alguien una vez al año al lugar santísimo Ahora se nos está presentando que podemos acceder al trono de la gracia de manera directa hasta el lugar santísimo Pero más que eso, ahora se nos dice que los redimidos, que los justos, ellos verán, dice, su rostro Ellos verán su rostro Recuerden aquella ocasión en la que Moisés estaba con el Señor Habían desarrollado una comunión extraordinaria Por supuesto, Dios había visto también como Moisés por la fe y como también Hebreos nos lo relata Dice que había rechazado todos los privilegios que este mundo da Los honores que este mundo da Las riquezas que podía llegar a tener materialmente hablando Y él rechaza todo esto Por fe entonces entra en esa relación En ese pacto con Dios Y acepta el desafío de ser su libertador Eso le llevó, por supuesto, a tener reuniones con Dios Y entonces Moisés se le ocurre y dice Mira, puedes mostrarme tu rostro Y entonces se le dice Bueno, yo puedo Pero el asunto es que No puedes soportar Por decirlo así Ahora que está de moda esa expresión Hablando de otros términos Una carga viral Y el Señor me imagino que le dijo No puedes soportar la carga de mi gloria O sea, es algo extraordinario Así que voy a mostrarte algo nada más O sea, parte de Y aunque una parte de la Biblia dice que él conversaba cara a cara con el Señor En realidad No fue su máxima presentación del Señor Pero acá nos dice Que con los redimidos, con los justos Dice, ellos verán su rostro Ellos verán su rostro O sea, dicho de otra manera Los privilegios que a los redimidos En este caso a tu persona y a mi persona Nos esperan Son muchos mayores que los que en algún momento Pudo tener el mismo Moisés Y eso debe decirnos Señor, qué grande eres Y grande es tu misericordia Para que yo pecador Para que yo como soy Pueda tener ese privilegio Insisto No por nuestras obras buenas Sino por los méritos de Cristo Jesús Y eso debe hacernos Decirle gloria a Jesús Eso debe inspirarnos a amar a Jesús Eso debe llamarnos a ser determinados Fieles a Jesús Eso debe motivarnos a decir Por eso debo poner a Dios en primer lugar Porque él tiene mayores privilegios para los redimidos Y queremos ser parte de los redimidos En el caso tuyo y en el caso mío Que sea una realidad Y que de verdad Al poner en la balanza Lo celestial y lo material Podamos decir Opto por lo mejor Por lo celestial Por lo duradero Por lo eterno Por ese privilegio De ver a Dios Que así sea en tu vida y en mi vida Dios te bendiga Soy Ebro Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación